Eduardo, qué candidato tan alternativo Pablo Iglesias, ¿no? Sí, de la familia Adams, tan alternativo con la familia Adams. Irene Montero ha salido hoy de la presentación de la moción de censura a Rajoy, blanca y radiante, más optimista que una novia a tu ilusión saliendo de los Jerónimos y postulando a su amado Zarrojo, Pablo Iglesias, el alfeñique bolchevique, como presidente del gobierno alternativo porque es muy democrático, muy necesario y porque yo lo valgo. Irene Montero es oscura y espesa como su camarada Ana Gabriel, pero hoy estaba realmente luminosa porque para ella la luz de Pablo Iglesias en la Moncloa es el principio y el fin de su vocación de novia embelesada, de novia anodanada por los atributos de su churri, al que ella contempla como si mirase al David de Miguel Ángel. ¡Ay, qué bonito es el amor! La moción de censura a Rajoy tiene menos por venir político que el inexistente libro de familia de la feliz parejita de tortolitos comunistas que lidera el soviet supremo de Podemos y su grupo parlamentario. Pero eso sí, mientras dure el debate, Irene Montero creerá que su Che Guevara de Mercadillo, Pablo Iglesias, es el David de Miguel Ángel vestido de grana y oro, saliendo a hombros por la puerta de los leones. Pero qué bonito es el amor.